aquí ando con mis hermanas y de a donde me vas a llevar? pues te traigo robado de paseo con todos tus parientes a ver el centro la virgen, tus tías bueno pues vamos a la cajeta oye si por que por que tanto amor conmigo en tanto paseo? que tenemos el centro y no te queremos dejar en casa es todo eh lo agarramos que tal eh? ahi estamos eh vamos a ver a donde me llevan a ver la virgen ya oímos Lisa miren cuando que hermoso de San Juan voy a hacer voy a subir a este Prieto a Sabache como ven? es la tradición de San Juan subirse al caballo un poquito mas grande a ver a ver mira lo hagas a ver si se sabe subir al caballo no hay mentes eh eh con gradita es trampa esa es trampa que tal otra vez aquí en la cajeta mi hermana vino a los dulces y la prueba miren la prueba miren esta deliciosa miren nomas claro que si pero que es esto ustedes van a puse la virgen pero miren la baja de la virgen miren 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 aquí conozcan la mentira hermana de mi mamá miren la te abuelita miren miren la que rechiqueaba cuando estaban muy chiquitos miren la chiquita nos prestaba sus muñecas jajaja ahora le prestamos los muñecos jajajaja y el bolillo que no falle miren eh que rico miren adios mijas adios estado iralas jeje y luego vinemos otra vez eh otra vez eh eh para que me lleves otra vez al remedio eh porque cuando te duele la virgen ahora miren le estoy preparando aquí su bolillito a mi comadre y a Irma eh vean nomas que chulada va quedando eh pero que no se te queme Javier no no se va a quemar que nomas se te caliente eh doradito no no se va a durar tanto hoy mi comadre y así aunque tenga el bolillo dos días no se imagina lo bueno que queda eso me lo enseño mi papá eh que hago que hago eh lo que le estoy preparando a Irma eh quien me dijo vas a ir a San Juan me vas a tener cajeta y bolillo y su bolillito miren que hago que hago miren quien se le antoja y luego aquí esta su cajeta de San Juan a los lados ir ya se te cayó cargaditos que que sepa madre santa miren mi hermana se esta saboreando sigue el otro sigue el otro sigue el otro mira que sufran que sufran Y soporten Mira nomás A ver Dale a mi hermana su bolillazo Ahí te va A mí me gusta que se le mire a Sira Le embarras el pico Me vas a dar una mordidita No te conozco A ver comadre A mi hermana no me embarramos el pico A ver Está muy bueno Adiós Adiós ¿Cómo les fue? Con ese bolillo con azúcar Ya tengo con la Deja preparo el mío Va